De un cuarto propio al cuerpo propio. Curso impartido por Margo Glanz y Gabriela Jauregui en 2021. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 1 DescargaCultura.unam Gabriela Jauregui y yo hemos decidido organizar este curso de cuatro sesiones sobre un libro fundamental sobre el feminismo que es el de Virginia Woolf, un cuarto propio o una habitación propia que apareció hace cerca de 92 años en Inglaterra. Además conmemora de alguna forma la muerte de Virginia Woolf hace 80 años y el movimiento feminista el cual hemos tenido pues referencias muy muy importantes le agradezco mucho a Gabriela Jauregui que haya aceptado dialogar conmigo en este espacio para hablar de una, ya lo dije, de Virginia Woolf que es un referente obligadísimo para cualquier persona que esté relacionada con el feminismo. cuando hablé con Gabi planteé algunas posibilidades de análisis después de Virginia Woolf ella me decía algo que me parece muy importante notar aquí que en el contexto que estamos viviendo ahora una mujer como Virginia Woolf blanca de un país imperial, etcétera funcionaba dentro del feminismo y es evidente que es una mujer blanca que es una mujer del primer mundo que es una mujer de la alta clase social en Inglaterra y sin embargo sigue siendo un referente esencial a partir de muchas cosas aunque haya una serie de elementos que vamos a discutir que ya no funcionarían ahora que nos permite seguir insistiendo en la importancia que tiene analizar la obra de Virginia Woolf y específicamente un cuarto propio entonces le preguntaría yo a Gabi que me diera sus razones porque me parecieron muy interesantes y me parece importante para empezar este diálogo Bueno, para mí, igual le lo pongo sobre la mesa una de las cosas que me pregunto es una figura bien compleja me parece Virginia Woolf porque es una mujer de su época y a la vez no es una mujer de su época es una mujer que provenía de una familia acomodada y a la vez en muchas ocasiones traicionó esos ideales es una mujer como que tendía y que formaba parte de este grupo que se llamaban los Fabianos, The Fabians que es el precursor del partido laborista y entonces era una mujer pues con ideales digamos que tendían hacia el socialismo todo ese grupo, leía mucho se consideraba de izquierda, digamos y al mismo tiempo ese grupo y como que en su escritura se nota este jaloneo entre romper con esas convenciones cuestionar incluso el imperialismo el racismo, etcétera y a la vez por momentos como que volver a caer dentro de esos puntos ciegos en sus críticas al final ese grupo acabó defendiendo por ejemplo hablando de las clases obreras pero al final defendiendo el imperialismo durante la guerra de los Buers más adelante en Sudáfrica en fin, es como un grupo muy complejo y esa complejidad evidentemente también está encarnada y quizás doblemente me atrevo a decir en Virginia Woolf porque es una mujer y por ejemplo una de sus especies de traiciones en una sociedad además enormemente llena de estratos como lo es la inglesa en ese momento sobre todo pero sigue siéndolo se va y se casa con Leonard Woolf que es un hombre judío de izquierda también como que va haciendo sus desobediencias y quizás ahora hay momentos en el que nos hubiera gustado que desobedeciera más o que siguiera su propio pensamiento hasta sus últimos límites pero creo que antes de llegar ahí pues empezamos a disfrutar las cosas que creo que va nombrando y a través de las cuales después es posible citarla y también como problematizarla pero primero que nada este libro en efecto es un texto semilla de un montón de cosas y se ha ramificado y ha tenido repercusiones ideológicas repercusiones prácticas en un montón de momentos de los feminismos como que a pesar de eso lo que decías Margo que hay temas que se le escapan y temas contradictorios dentro de su propia escritura creo que no opaca el hecho de que ha sido un texto que ha ramificado para muchas cosas y que sentó las bases para un montón de cosas Margo tú hablabas tú escribiste un texto muy interesante sobre el cuarto propio o la habitación propia y lo llama así que forma parte de la querella de las mujeres y quizás justamente así podemos empezar a entrar justo en una querella más de las mujeres es muy interesante la vida de Virginia Woolf es muy difícil separar la obra de Virginia Woolf de su biografía Virginia Woolf vivió en un mundo muy privilegiado porque pertenecía a la clase alta inglesa sin embargo su entorno familiar fue muy complicado tanto su padre como su madre se habían casado antes se habían tenido hijos antes el padre era un hombre muy importante que era muy conocido y que tenía relaciones con la alta intelectualidad y también con la política de la época en Inglaterra hay que recordar que Virginia Woolf nació en 1882 y que en esa época todavía las mujeres estaban muy limitadas y esto es muy importante Virginia Woolf se revela contra el patriarcado del cual su padre es un representante esencial constantemente Virginia Woolf está hablando por ejemplo en Las Olas o en Alfaro el cuarto de Jacobo etcétera la relación que tienen esas mujeres en el mundo masculino que impone una serie de reglas terribles como por ejemplo que las mujeres no tienen derecho a la educación formal y los hombres tienen derecho a esa educación tanto los hermanos los medio hermanos como los hermanos reales completos de Virginia Woolf Adrian y Toby fueron enviados a Cambridge y gran parte del dinero de la familia se fue para que ellos se educaran y no había dinero para que se educaran las mujeres y la forma en que vivía esa familia era en base a la esclavitud de las mujeres la madre de Virginia que ya ha estado casada antes y que había tenido tres hijos se ve obligada a cumplir con una serie de funciones que la absorbe de tal manera que acaba enfermándose y muriéndose muy joven Virginia Woolf se da cuenta perfectamente de eso en un momento en su diario justamente cuando escribe el carto propio escribe lo siguiente que me parece extraordinario ahora se cumplirían tantos años mi padre como hubiera cumplido 94 años ahora en 29 afortunadamente no lo dice así pero equivale a eso mi padre murió si no hubiese muerto yo no sería nada absolutamente nada el padre por ejemplo cuando muere la madre hace que la hija del otro matrimonio Stella Buckworth que es hija del otro matrimonio de la madre se ocupe de la casa de tal manera que acaba también muriéndose hay una cosa de servidumbre femenina verdaderamente brutal y el mundo de Virginia es un mundo que está enfrentado a la comodidad a la aristocracia a la falta absoluta de dinero y constantemente Virginia aún no está hablando del dinero por ejemplo el cuarto propio plantea justamente eso la mujer no es ya tener una habitación propia y dinero cosa que le faltaba a ella desde niña y por tanto se vuelve un elemento esencial cuando ella publica Orlando y Orlando empieza a venderse enormemente ella se pone feliz de la vida y empieza a hacer cuentas porque ella tiene dinero para comprarse vestidos para comprarse sillones para comprar tapetes persas porque antes no tenía dinero entonces para ella el dinero es tan esencial porque las mujeres estaban totalmente privadas de dinero la esclavitud de Virginia Woolf en una sociedad aristocrática en donde ella era de la clase más alta sin embargo equivale a una forma de esclavitud de las mujeres porque el patriarcado es fuertísimo y por eso ella está en contra de ese patriarcado y escribe uno de los libros fundamentales en contra del patriarcado que muchos no reconocen y ¿sabes qué? creo que ese es un punto que a mí me habiéndola ahora releído me saltó mucho y me parece muy interesante porque de cierta forma como que en nuestro imaginario o al menos en el mío de pronto como que Virginia Woolf cabía dentro de una especie de lucha feminista digamos institucional por llamarla de alguna forma porque justo en su época fue que se dio el voto de las mujeres en Inglaterra ella había participado un poco en ese movimiento y de pronto ella en este libro como bien dices Margot dice a ver entre el voto y el dinero el dinero es mucho más importante y como que releyéndola ahora varios años después de la primera vez que la había leído me brincó mucho esa parte me sorprendió mucho porque es un análisis bastante lúcido me parece de cómo invierte la lógica de la lucha digamos es decir la lucha había sido bueno vamos a llegar a las instituciones tener el voto etcétera para de allí mejorar nuestra condición y siento yo que en este libro Virginia Woolf pone al revés los términos de esa ecuación y dice no vamos a mejorar nuestra condición material para de allí poder tener acceso a las instituciones educación voto etcétera y es bastante fuerte interesante esa frase ese momento en la lectura me dejó muy sorprendida para bien y claro el cuarto propio que es este espacio también no solamente es una habitación real en una casa en un departamento pero también siento yo no sé si lo sientes tú así Margot es una habitación metafórica es decir es el espacio metafórico material y metafórico de la autonomía de las mujeres justo en contra de lo que estás diciendo y lo dice una mujer de la clase alta y también dice imagínense cómo estará la cosa para las mujeres de la clase obrera si así está la cosa para mí cómo estará para ellas no hay ni para tomarse un café vamos este deja tú para tiempo para la imaginación eso a mí me empezó a sorprender en esta relectura de este texto como que en el ámbito familiar doméstico de Virginia Woolf se reproduce la esclavitud de las mujeres en toda Inglaterra es decir la incapacidad de contar con algo propio de que las priven de educación porque los hombres tienen derecho a educarse y las mujeres no aunque les dan cierta educación el padre se da cuenta de que Vanessa es muy buena para las artes plásticas de la manda a una escuela para que aprenda a pintar etcétera y a Virginia Woolf le dan clases en King's College en la Universidad de Londres le dan clases sobre todo de griego leía perfectamente griego y tiene una gran formación clásica leía a Esquilo a Sofocles etcétera directamente porque aprendió griego y aprendía otros idiomas en ese sentido el padre era de la clase alta y se daba cuenta que las mujeres tenían necesidad de cierta educación pero a mí me sorprende mucho por ejemplo en un libro que ella escribe después que sería como un corolario de un cuarto propio que es Three Guineas en donde ella contesta una carta que alguien le escribe pidiéndole que ayude para evitar que en la tierra entre la guerra con lo que nos demuestra hasta qué punto era importante Virginia Woolf en el imaginario popular y ella contesta una serie de cosas que a mí me parecen muy interesantes las mujeres ya no tenemos que pelear porque ya tenemos el cuarto propio y ya tenemos dinero y no se da cuenta de que las mujeres necesitan no solo un cuarto propio sino un cuerpo propio otra cosa que me parece muy importante a partir de lo que tú dijiste la habitación propia tú me diste hace poquito un libro muy interesante bueno un ensayo muy interesante que acabo de leer de Ursula Lellina que no he leído pero que me pareció que la conocía yo mucho de oídas y sé que es una gran escritora etcétera que también escribe un texto feminista en relación con Virginia Woolf y una de las cosas más importantes que dice es la importancia que tiene para la mujer contar con un espacio y con un tiempo propio para poder dedicarse a escribir es decir y hay la referencia obligada a las Bronte a Jane Austen a Emily Dickinson a la que ya no menciona Virginia Woolf inexplicablemente porque fue una gran poeta y seguramente la conoció o la despreció porque no era imperial no era inglesa pero en fin Jane Austen escribía en un escritorito pequeñito en la sala de estar de todos los demás con sus sobrinos con su familia etcétera y tenía un pequeñito espacio para poder escribir que siempre tapaba con una servilleta o con lo que fuera cuando alguien entraba a la sala para interrumpir su escritura lo mismo cuenta pues las Brontes de alguna forma sí podían escribir pero eran también mujeres totalmente sujetas a un patriarcado brutal el padre de las Brontes no podía soportar que las Brontes se casaran solo se casa Charlotte y se muere de parto digamos como Estela la hermana de la media hermana de Virginia Woolf también es la que se ocupa de todas las labores de la casa y se casa a pesar de las de que el padre después de que había enviudado decide que Estela tiene que ser como su mujer que tiene que servirlo como la mujer le servía y le cuesta mucho trabajo permitir que se case y cuando se casa ella tiene un problema muy agudo de apendicitis y nadie en la familia se atreve o piensa que la mujer necesita llevar a un hospital y cuando la lleva al hospital se muere y también está embarazada el padre no soporta que sus hijas tengan independencia y también hay que tomar en cuenta por ejemplo una novela muy importante que ella tomó como un juguetito Virginia Wool que se llama Flush es la historia de un perro que ella pone una biografía y que es la historia de un perro que pertenecía a Elizabeth Barrett Browning que se casó con el poeta Robert Browning que se escapó de su casa y huyó con su marido porque el padre era un padre patriarcal que no le permitía absolutamente hacer nada la mujer se va de la casa con el perro el perro se vuelve una especie como de rival del marido ella escribe esa relación de el perro el marido el padre esa mujer que está inmersa en una situación en donde hay un triángulo de hombres el perro el papá y el marido en donde no puede escribir y cosa que también me parece muy interesante Virginia Woolf que escribe un libro sobre Elizabeth Barrett Browning y sobre la tiranía del padre de Elizabeth Barrett Browning no cita a Elizabeth Barrett Browning en la lista de mujeres inglesas importantes de su tiempo a pesar de que Elizabeth fue una gran poeta y también escribió novelas muy interesante como hay este ninguneo de las mujeres hacia las otras mujeres a pesar de que Virginia Woolf fue muy consciente y muy solidaria con otras mujeres pero cuando uno ve su diario por ejemplo como habla de algunas escritoras muy importantes que tienen un lugar predominante en su época como Catherine Mansfield que fue una escritora de cuentos extraordinaria y a la que ella le reconoce el genio pero sin embargo habla con desprecio de ella porque en última instancia es de otra clase social entonces hay que plantearse muy cuidadosamente como lo que tú dijiste al principio Virginia Woolf está totalmente sujeta a su clase en un tiempo violentamente contra esa clase me acuerdo ahorita hago una asociación un poco periodística y televisiva la entrevista que tuvieron Harry y Meghan con Oprah Winstrow como se apellide sobre la tradición inglesa del racismo que obviamente existe cómo es posible que un príncipe Harry rubio pelirrojo de la aristocracia inglesa hijo de la reina Isabel y nieto de reyes etcétera se case con una bicultural y al mío biracial me parece bastante horrenda la relación de Meghan con los medios pero me parece interesante plantearlo y nos lleva a nuestro molino que es el de Virginia Woolf que es absolutamente liberal de lo más revolucionaria al mismo tiempo anclada en su clase social la aristocracia inglesa y lo mantienen absolutamente como tú decías también en relación con el grupo de Bloomsbury que eran muy socialistas por ejemplo Bertrand Russell o gente que era muy peleaba mucho contra las convenciones como Forster que era homosexual como Light of Stretch etcétera en donde en una sociedad que había perseguido brutalmente a Oscar Wilde cuando la mayor parte no la mayor parte pero muchos de los miembros de Bloomsbury eran homosexuales todas las contradicciones de la sociedad inglesa son muy interesantes de revisar en Virginia Woolf y su relación con otras cosas en el mundo fuera de Inglaterra como también la relación de Inglaterra con el mundo y lo que eso representa para los ciudadanos de Inglaterra además en un momento entre guerras en fin hay mucha complejidad allí que informa creo su escritura y me recuerda ahora que lo dices en relación un poco justo a este grupo de personas decía George Orwell hay que abolir las clases pero al mismo tiempo al decir esto estoy deseando abolirme a mí mismo porque yo soy parte de esa clase digamos media acomodada en el caso de Orwell en el caso de Virginia Woolf pues más alta esto es algo además muy parte de la escritura de cierta clase social esta especie de ironía y sátira británica que justamente de pronto castiga con la lengua así muy así a otras escritoras u otros escritores y George Orwell decía bueno sí muy bien todo vamos a abolir las clases y pues sabemos que era un militante muy aguerrido de izquierda pero yo me muero si el viernes en la mañana no tengo mi cafecito y mi periódico o sea decía como que hay un pequeño burgués que habita en mí y que me va a costar mucho destruir y siento que eso sucede por momentos en la escritura de Virginia Woolf que es muy interesante también dar cuenta de ello de sus momentos revolucionarios y completamente adelantados a su época y de sus momentos totalmente estancados y arraigados a un sistema de clase que casi yo llamaría un sistema de castas en el que además dentro de las clases y los estratos las mujeres siempre están hasta abajo de cada estrato pero es bien compleja e interesante y me parece que empieza a apuntar en este libro en el cuarto propio y después lo desarrolla formas muy interesantes en tres guineas temas sobre la masculinidad no solo sobre la feminidad sino empieza también a cuestionar porque esas construcciones están engarzadas ¿no? la construcción de la masculinidad con la guerra con el imperialismo o sea me parece que conforme va avanzando su pensamiento también se empieza a volver muy contestataria dentro del statu quo inglés imperialista de la época ¿no? está poniendo en tela de juicio cómo se construye el imperio el estado etcétera a partir de estos hombres que necesitan construirse por arriba de las mujeres y que necesitan validarse a través de actos violentos de guerra de opresión de colonialismo y demás ¿no? es bastante interesante y de discriminación de otros grupos por ejemplo los judíos y varios más como que va afinando su mirada que apenas empieza ella siento yo a notar las diferencias y las inequidades más allá de la suya propia en un cuarto propio y después lo va llevando más y más allá y a sus repercusiones políticas como cada vez más amplias lo cual me parece muy interesante también es como muy significativo ese debatirse de Virginia Woolf entre su clase su capacidad de razonar y darse cuenta de que esa clase la oprime a ella y oprime a Inglaterra pero sin embargo la imposibilidad de salir totalmente de la clase de esa clase social por ejemplo pues es muy evidente cuando empieza a ganar dinero ella gana mucho dinero sobre todo con artículos publicando artículos en periódicos diferentes y mucho en Estados Unidos que recibe mucho dinero de revistas norteamericanas en donde ella publica y eso le da una exaltación impresionante y si nos ponemos a revisar tú hablabas de Orwell Orwell empieza muy abajo hay un libro de él muy interesante ahorita me olvidó el título está en París y es mesero sufre de una manera brutal es pisoteado golpeado etcétera vive en la más absoluta miseria y luego poco a poco va ascendiendo no pertenece a la clase de Virginia Woolf no pertenece al proletariado pero es una clase media baja frente a lo que es Virginia Woolf y Virginia Woolf es una clase media alta baja frente a lo que es Vita Safi West es riquísima y que pertenece a la aristocracia que es noble Virginia Woolf no es noble es de la clase alta pero no es noble pertenece a la elite intelectual pero no a la elite de dinero a pesar de que claro tienen bastante dinero el padre cuando se muere deja 15 mil libras de herencia y bueno en aquella época era impresionante porque la gente vivía como ella dice bueno la gente vivía con 200 libras al año por ejemplo todavía en los años 50 en Inglaterra la gente vivía con un salario muy bajo el mundo en el que vivió Virginia Woolf fue un mundo que luego se alteró muchísimo con la Thatcher que cambió totalmente la realidad inglesa y la realidad internacional pero hasta el momento de la Thatcher en Inglaterra se podía vivir con bastante poco dinero y la libra costaba mucho Virginia Woolf podía ganar 10 libras o 25 libras y sentirse riquísima ahora es interesante también ver cómo gastaba esas libras las gastaba dentro de su clase social comprándose tapetes persas sillas esas wing chairs nuevas cambiando su baño poniendo plantas nuevas en el jardín comprándose un coche en aquella época era muy complicado ¿no? entonces digamos otro tipo de cosas muestran esa ambivalencia que ella tiene que se ve muy claramente por ejemplo en el cuarto propio cuando ella describe la comida que tiene en Cambridge en el comedor riquísimo de los estudiantes varones que le dan vino lenguado perdices unos postres extraordinarios que nadan entre si hace una declaración verdaderamente sublime de cómo son esos postres y cómo se disuelven en la boca etcétera para luego pasar a Gyrton College donde le dan una cena completamente miserable claro que no es miserable en comparación con la cena que le dan a las mujeres de los mineros pero sin embargo es como si fuera la casa de los mineros en Cambridge porque a las mujeres las tratan tan mal que ni vino les dan agua no les dan un postre elegantísimo sino sirve las pasas y natilla como que se evalúa totalmente el concepto de feminidad hasta en la forma en que las atienden en Cambridge que ha permitido gracias al movimiento sufragista que haya dos colleges que albergan mujeres pero esas mujeres de Gyrton y Fernham son mujeres que no van a tomar clases para ser grandes intelectuales o grandes profesionistas sino que van a ser maestras de escuela es decir que hasta al crear 12 colegios para mujeres en Cambridge disminuyen el estatus de la mujer es muy interesante lo que ella plantea no puedo ni siquiera pisar el pasto el pasto lo pueden pisar los hombres las mujeres no pueden no puedo entrar a una biblioteca un vedel y ella lo pone con mayúscula un vedel me detiene en la puerta de la biblioteca y me ve con un ojo de escándalo espantoso porque me atrevo a hollar el mundo de los hombres que es el pasto o entrar al mundo del saber que es la biblioteca cuando después ella va a la biblioteca al British Library ahí la dejan en el trash pero se da cuenta de que el British Library en la biblioteca británica los libros sobre mujeres abundan hechos por hombres pero que no hay libros de mujeres hechos por mujeres a ella le sorprende profundamente además empieza a plantearse ese elemento que será fundamental en el texto la ira y la incandescencia es decir cómo es posible que las mujeres no hayan acabado con este mundo a partir de su furia de su enojo es decir en realidad la mujer que está en la British Library que es ella ficcionalmente porque es una Mary Seaton es un apellido que a ella le interesaba muchísimo Seaton era el nombre del médico que trató a su madre cuando murió y además había una tía que se apellidaba Seaton y cuando ella hace el cuarto propio ella se pone el nombre de Mary Betty Seaton y empieza a utilizar los nombres de varios personajes populares de baladas populares inglesas muy interesante ese juego entonces como Mary Seaton está sentada en la sala principal de los aristócratas ingleses que pueden permitirse estar en ese maravilloso entorno que es la universidad más alta de Inglaterra y sin embargo no tener derecho a entrar siquiera a la biblioteca y cuando entra a la biblioteca donde sí tiene derecho se da cuenta que las mujeres no tienen derecho a estar en esa biblioteca y eso sigue siendo muy importante por ejemplo corrigiendo las pruebas del cuarto propio que va a aparecer en Porrúa me dice el editor ay mira aquí está conmigo la correctora es mujer somos feministas yo le digo bueno vamos a ponernos de acuerdo no por poner a mujeres en un lugar o por darles puestos a mujeres se es feminista y eso lo sabemos perfectamente bien entonces digamos hay una incomprensión total de los hombres todavía frente a lo que es el feminismo a pesar de todo lo que hemos avanzado y por tanto también hasta en este contexto es importante Virginia Ull descargaculturas.unam que se nos hagan de la vida un lugar más que se nos hagan en este contexto Gracias por ver el video.